Elysium Prime Los analistas en el cuartel general ven este frente como un ejemplo que confirmará o refutará nuestros modelos y proyecciones. Hay pocos factores externos o no previstos en este momento, así que solo es cosa de comprobar si se asignaron las suficientes tropas a la tarea. Operaciones Orbitales Las flotas enemigas en el sistema se han neutralizado por completo y no se reportan avistamientos de alguna nave Scourge. Sin embargo, los ataques de naves Shaltari han sido un problema persistente y la flota en el sistema no ha conseguido traerlos a un afrentamiento abierto en el espacio. Sin embargo, las tácticas han mejorado y apoyadas en el despliegue de varios cientos de fragatas rápidas de distintas clases, han permitido mantener a los Shaltari bajo control. Los alienígenas al parecer se han concentrado en entorpecer la conclusión de la campaña en tierra, atacando naves de suministros principalmente. Ciudad de Tritikum La concentración masiva de fuerzas Scourge en el centro de la capital está bajo presión constante debido a nuestras tácticas de asedio. Nuestras tropas avanzan hacia la ciudad en múltiples frentes y sin suministros ni ruta de escape, los Scourge están condenados. El enemigo está consciente de eso y ha lanzado ataques periódicamente para tratar de abrirse una salida, pero los ataques han cesado en las últimas semanas. Esto ha despertado las sospechas de los generales. Se han enviado patrullas de reconocimiento ante la expectativa de un ataque masivo del enemigo para romper el asedio. Desafortunadamente, ataques relámpago de naves Shaltari han derribado un número alarmante de nuestros vehículos de reconocimiento, por lo que se desconoce el estado actual de las tropas de Scourge. Las instrucciones del alto mando es tomar todas las precauciones necesarias ante una posible contraofensiva en las próximas semanas. Ciudad de Granum Las fuerzas coloniales han iniciado un bombardeo preliminar de esta ciudad, el segundo foco de oposición Scourge. Nuestros aliados de la resistencia se han encargado de designar los objetivos para estos ataques. Por desgracia, estos esfuerzos se han visto afectados por la presencia del salvaje Gonar, conocido como el barquero de Elysium. Al parecer, este psicópata está dispuesto a asesinar a todo aquel que intente brindarnos asistencia. La comandante aliada Jesse Adams está concentrando sus esfuerzos para eliminar a este demente, aunque al parecer lleva varios años intentándolo sin éxito. Sin embargo, su conocimiento de los subterráneos de la ciudad han sido invaluable para la obtención de inteligencia acerca de la situación del enemigo en la ciudad. El mundo cuna de Elysium Prime fue el segundo gran objetivo en la reconquista. Una operación que comenzó con un asalto masivo el 30 de noviembre de 2670, el día D en este frente de guerra. Siendo el mundo agrícola de mayor producción conocido por el hombre, Elysium Prime era tan crucial para el enemigo como lo fue para la humanidad en su momento. Cortar este suministro de carbohidratos a los millones de anfitriones Scorch en otros planetas era un objetivo vital. El despliegue inicial de 5 millones de tropas y una multitud de personal de apoyo se llevó a cabo durante las primeras 72 horas de la invasión. Se estima que un total de 150 millones de humanos participaron durante la primera semana, un número mucho menor que en Elysium Prime, ya que la presencia enemiga era menor y la UCM tenía ahora varios frentes que atender. La presencia Scorch en el espacio fue erradicada durante los primeros días del arribo de la flota de batalla Elysium al sistema, aunque a partir del quinto día, los Shaltari realizaron incursiones constantes afectando el avance de las tropas en tierra. Debido al desarrollo de la guerra en otros frentes, las tropas en Elysium Prime no recibieron refuerzos considerables y el avance se vio afectado por las pérdidas y el desgaste. Se estableció un sitio en la ciudad capital, Triticum, y las fuerzas Scorch que defendían la ciudad lanzaron un contraataque masivo apoyado por un asalto encubierto que llegó del exterior. Este encuentro se conoce como la gran batalla de las planicies de Triticum, la mayor batalla de tanques que se ha llevado a cabo en la reconquista. A pesar de ser superadas en número, además de cansadas y mal petrechadas, las fuerzas coloniales ubicadas en la zona se plantaron con valentía. Muchas divisiones blindadas acudieron por tierra y naves de desembarco para enfrentar a los tanques gravíticos enemigos que salían de la ciudad. Sin embargo, los refuerzos habrían sido insuficientes sin la intervención de la flota de batalla Elysium. Las naves bajo el mando del almirante Tokairo llegaron rápidamente a órbita baja para bombardear con precisión al enemigo expuesto, causando muchas bajas. Sin embargo, antes de cambiar por completo el curso de la batalla, una gran flota Shaltari interfirió. Aunque esto detuvo el bombardeo, no era una fuerza suficiente para ganar el control del espacio y al final la mayoría de las naves Shaltari fueron destruidas, acabando con su piratería en el sector. Lamentablemente, esta intervención le dio a las fuerzas Scorch en tierra una igualdad de circunstancias, resultando la batalla al final en pérdidas masivas para ambos bandos. La cantidad de vidas humanas perdidas solo quedó detrás de la atrocidad nuclear en Eden Prime. Con la destrucción de las fuerzas blindadas de los Scorch, la captura de Triticum y posteriormente la ciudad de Granum, el mundo de Elysium Prime fue declarado conquistado el 20 de enero de 2672. A pesar de pequeños focos de presencia Scorch y grupos salvajes humanos, el planeta está prácticamente en manos coloniales. Una gran concentración de los ejércitos victoriosos de Elysium Prime está siendo transferida a otros frentes de la reconquista donde son altamente necesitados. La flota de batalla Elysium también se ha reducido para apoyar a la flota de batalla Olympus en su lucha continua. Sin embargo, ha permanecido una guardia mayor a la planeda originalmente ante los avistamientos recientes de patrullas PHR y Scorch en el sistema.